Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Los Deportes, como siempre te saluda Osval López, listo para poderte informar en esta sección deportiva. Bueno, vamos a iniciar hablando de la Liga Nacional de nuestro país, que comenzó la jornada número 6 en la Ciudad del Progreso, y el equipo Vida sufrió para derrotar a la Honduras del Progreso, tuvo que esperar hasta el minuto número 90 para conseguir el gol del triunfo. Tres puntos importantes para los seimeños ante los ribereños. El Vida triunfa 1 por 0 en la Ciudad del Progreso, y bueno, con esto suma ya 11 puntos el equipo Cotero. En otras informaciones deportivas, siempre relacionadas con el equipo Vida, pues están a la espera de lo que va a ser la presentación oficial del futbolista mexicano, el Guli Peña, que ha despertado gran controversia, unas positivas, pero otras también negativas por su conducta que tiene en su vida privada el futbolista, el Guli Peña, que viene al equipo Vida de la Ceiba. Bueno, en otras informaciones, la actividad de la jornada 6 continuaba en la Ciudad del Puerto de la Ceiba, siempre. Bueno, y es que los seimeños la están pasando bien. El equipo del Victoria, pues enfrentándose al equipo de la Real Sociedad, los de Tocoa estrenando técnico Mauro Reyes, y bueno, el Victoria, por una senda ascendente, consigue un triunfo importantísimo ante el equipo de la Real Sociedad, Alexis Vega, que se está convirtiendo en la figura del equipo Victoria, le da los tres puntos con un golazo también de Alexis Vega. 1 a 0 perdió la Real Sociedad en la Ceiba. La actividad seguía, bueno, en las Pampas o Lanchanas, el equipo azul profundo Motagua, el virtual campeón del fútbol hondureño, se presentaba al Juan Ramón Brevé de Juticalpa, y el equipo motagüense, pues va a lograr un triunfo también apretadito, pero lo ganó Eddie Hernández, el hombre que hizo el gol para los motagüenses, y reaccionó bastante molesto el presidente del equipo Potros, pues en este caso Samuel García, por el arbitraje, consideran que le anularon un gol, dice, miramos más de 10 veces la repetición, y es un gol válido, sin embargo, para el árbitro no lo fue, y perdimos 1 por 0, Samuel empieza con sus declaraciones polémicas, y bueno, hay que pagar el derecho a piso, ¿verdad? En la Liga Nacional ya es otro piso, don Samuelito. En otras informaciones, el Olimpia se impuso por el marcador de dos goles por cero, y mantiene el liderato y el invicto, ¿verdad? A los lobos de la UPN, que, bueno, Lobos de la UPN es uno de los equipos que ha comenzado muy mal en este torneo, están agarraditos de la mano por el equipo de la Real Sociedad, solo tienen un triunfo, tres puntos, y ambos comparten el último lugar, ¿verdad? Y para cerrar, con broche de oro, la jornada número 6, el partido entre Real España y el equipo maratón lo ganaron los catedráticos, que están jugando un buen fútbol en este momento, y bueno, se impusieron dos goles por cero ante el equipo del maratón, que hizo debutar al futbolista de la polémica por la convocatoria a la selección. Hablamos de Francisco Martínez, que debutó, y bueno, y al final gustó el futbolista que tiene capacidad, ¿verdad? Bueno, ya en la Liga Nacional, entonces, a mitad de semana tendremos partidos, miércoles y jueves, se va a jugar la jornada número 7. En la Liga de Ascenso, el Sabano participó en la actividad de este fin de semana, pero sí tendrá que participar la próxima semana, allá en la cabecera departamental de Lloro, se va a enfrentar al Lloro. Los resultados que se dieron, el equipo Boca Juniors del local consiguió vencer 3x1 al Lloro FC, mientras que el Social Sol de visita venció dos goles por uno al Club Deportivo Alvarado. La jornada para este fin de semana, Social Sol, sábado, 7 de la noche, recibe al Boca Juniors en Olanchito, y el Lloro, a esa misma hora, 7 de la noche, en la cabecera departamental de Lloro, recibe al Sabá. Es decir, los lloreños contra los coloreños se enfrentan en la próxima jornada 3 de la Liga Nacional. En la Liga, Gilberto Medina, bueno, el equipo de la Universidad Católica perdió 3x2 ante el equipo Real Cantor, Lomitas FC empató 1x1 con el equipo del Juventud Social, y el Club Deportivo Real Choloma empató 3x3 con el Ixir. Jornada número 1 ya de la Liga Gilberto Medina, es decir, donde ya los equipos tienen un partido jugado cada uno. Hasta aquí los deportes, les informó Osval López. Gracias por siempre mantenerse informado. ¡Gracias!